El polígono azul 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 Más que más, más que sol, que es gris Coge de nuevo en mi mundo, ya tiene llorar Más que más, más que sol, que es gris, es gris, es gris, es gris Más que más, más que sol, que es gris Más que más, más que sol, que es gris Más que más, más que sol, que es gris Más que más, más que sol, que es gris ¡Gracias!